Esta maldita cosa puede comer Concentren su fuego en la abertura Lo conseguimos, se está viendo Sigan avanzando y fíjense por donde pisan ¡Maldición! ¡No lo piensen! ¡Corten más en salida de mierda! ¡Sigan avanzando! ¡Sigan avanzando! ¡Sigan avanzando! ¿Qué corte quieres? ¿Centro? ¿Costilla? ¿Chuleta? ¡Quiero el mío crudo! ¡Quiero el mío!